Hola amigos, el día de hoy estamos en Clinifer, el único centro de reproducción asistida acreditado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida en la ciudad de Chiclayo. ¿Recuerdan este caso? Tenemos muchas pacientes embarazadas por fertilización in vitro, pero este es un caso importante porque es un caso difícil que lo queremos mencionar. Es una paciente con 40 años de edad, con factores de infertilidad múltiples, como el factor ovárico, tubárico, hormonal, endometriosis y factor masculino, que acudió con una infertilidad de larga data. Realizamos un tratamiento con todo el equipo de Clinifer y en la primera transferencia embrionaria la paciente embarazó. El día de hoy viene a su control prenatal con un embarazo ya de 21 semanas. Hola, ahora vamos a evaluar a una paciente con un tratamiento de reproducción, mediante tener gemelitos y vamos a ver cómo van sus bebés. Este es el corazón de uno de los bebés. ¿Estás contenta con tu embarazo? Ya sabes, si no te embarazas, tienes un caso difícil, es complicado conseguir la gestación, tienes una infertilidad de larga data, no has tenido solución a tus problemas de infertilidad, visítanos. Tenemos experiencia para manejar estos problemas.